Hola, ¿esto por qué está así? Las notificaciones para que no hagan río Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días Buenos días, aquí estamos como cada viernes Bienvenidos Emprendiendo el final de la semana Para prepararnos para el comienzo de la siguiente Sí, el principio del día Y emprendiendo la vida con alegría Bueno, vamos a tolerar que esté eso ahí A ver, vamos a quitarlo ¿No se puede quitar? Ay, no, no, que se te ve luego muy rara ¿Por qué? Porque se ve muy cerca la cara Y luego subimos El vídeo que no pasa nada Que la gente te quiere ver Nada, nada, toleremos La gente te quiere ver Te quiere ver de cerca Bueno, ya está Perdón, eh, perdón Bueno, que está muy bien Que está muy bien Que estamos en el taller Estamos en este espacio de talleres para trabajadores autónomos Y hoy vamos a hablar de conciliación de trabajo-familia, ¿no? De la vida Hemos dicho familia, pero también ahí está incluida la vida personal, social, ¿no? Digo, que no solo... Claro ¿Qué deberíamos... Buenas tardes, Mariana Que deberíamos entender como conciliación, ¿no? Digo, un acto de conciliación es poner de acuerdo, ¿no? Digamos Es como llegar a un acuerdo que en un principio pareciera ser que es un acuerdo que tiene que ser fuera de uno Pero que nosotras vamos a plantearlo como un acuerdo con uno mismo Claro, porque ahora que decías un acto de conciliación, ¿no? Me recordaba cómo funciona el aparato psíquico cuando tiene que conciliar, tiene que establecer un pacto, un acuerdo entre la parte consciente y la parte inconsciente Exacto Entre el deseo infantil reprimido y entre esa instancia crítica que tenemos Si tienen que llegar como una especie de acuerdo, ¿no? Para resolver esos conflictos que se tienen entre ellos Claro, el yo tiene que ponerse de acuerdo con la realidad, con las exigencias del superyo Con las tendencias inconscientes del ello Exacto ¿Vale? Entonces, es como el conciliador, ¿no? Claro, es el árbitro, ¿no? Es el árbitro que se pone de acuerdo con todos para llevar todo a buen término Para uno Y para cada uno es distinto, ¿eh? Esto también es importante Y le da un poquito a cada uno, ¿no? Claro Tampoco le satisface a todos por completo, ¿no? Al inconsciente le dice, venga, vale, pues tú vas a realizarte en esta medida Pero a cambio también al superyo, a tu moral, le vamos a dar también lo que pide, un poquito de lo que pide Y también, entonces, claro Y también voy a aceptar la realidad Y voy a aceptar la realidad, vamos a posponer un poquito el deseo Claro, cuando ese yo, digamos, que a veces tiene que resolver con síntomas Y a veces tiene que resolver con... Claro ¿No? Pero porque es la mejor manera de resolver que encontró el pobre yo, ¿no? Digamos Claro, fíjense, un acto sencillo, ¿no? Para que podamos entenderlo Sí Una recién primera madre, ¿no? Sí Que ha tenido que interrumpir su jornada laboral durante un periodo de maternidad Y se tiene que incorporar Sí Entonces, ahí aparece Por un lado, las tendencias inconscientes a no querer incorporarse al principio del placer A no hacer nada, quedarse con el nene, abrazadito, todo el tiempo Por otro lado, las tendencias del superyo que te dice No, pero eso no lo puedes hacer Porque tú tienes que cumplir y tienes que trabajar Y tienes que incorporarte a la vida Y tu padre siempre... O peor, o peor, la exigencia de No, tienes que quedarte con tu hijo Y tienes que atenderle Y tienes que... Si no eres una mala madre Y si no eres una mala madre Y si no, hasta Dios te va a castigar Hola, Cipri, buen día, gracias Y luego las exigencias de la realidad Que, claro, nos incorpora al trabajo Y tiene que optar O bien por una jornada completa O una reducción de jornada, por ejemplo En el caso de los trabajadores Por cuenta ajena Que no es nuestro caso Que estamos trabajando Estas circunstancias en trabajadores autónomos Mucho más complejo Porque es uno el que tiene que establecer los límites del trabajo ¿Vale? Entonces, fíjense cómo la conciliación Nada tiene que ver, ¿no? Solamente con las exigencias exteriores Que también También tiene que ver con las exigencias interiores Y con las tendencias Y los deseos inconscientes Fundamentalmente con las exigencias interiores Porque, claro, si uno no tolera No tolera su humanidad No tolera que en esos primeros momentos Por ejemplo, en el caso que estamos poniendo Tiene que cuidar de su hijo Pero también tiene que poner límites A ese cuidado Si no tolera Que sentirse un poquito triste Porque tiene que dejar al niño Si no tolera que el niño llora Cuando ella se va Es decir Que si no se ama a sí mismo también En esa medida Pues difícilmente va a poder conciliar Con las exigencias de la realidad Claro Que haya un cliente Que le pida Que no tenga en cuenta su situación Y que le pide Oye, que me prometiste Que ibas a tener Claro, porque es una situación También, por ejemplo Muy narcisista En el sentido de que yo Fíjate lo que me dice Sabiendo como estoy Claro Cuando el cliente No sabe En principio no sabe Y en segundo lugar Viene a resolver su interés Le interesa que El pacto Claro El pacto Que se ha establecido Claro Y nosotros también Deberíamos atender a esos pactos No solamente con los clientes Sino también con nosotros mismos Digo, nosotros Tenemos un pacto con la especie Que hemos cubierto En este caso, por ejemplo Pero también hay un pacto Con mi ser mujer Con mi ser trabajadora Con mi ser esposa Con mi ser amante ¿No? Todos esos pactos Tienen que respetarse Además De ser madre O ser padre Porque esto también Le pasa a los padres ahora Claro ¿No? Digo, cada vez más Con estas nuevas legislaciones Donde los padres también Pueden tomar Pues Baja por maternidad Por paternidad En este caso O también Pueden hacer una reducción De jornada ¿No? Que la legislación nueva Ha abierto mucho el campo Pero que también Bueno, pero También incluso En el papel del padre Quiero decir Que también tiene que Aunque no sea Cuidando de los hijos Y no coja banja Ni nada El padre también Tiene que conciliar Porque claro No puede Por ejemplo Todo lo que produce Con su trabajo Con su empresa Gastárselo en sus aficiones Sino que tiene que Dedicar una parte De ese salario Para el cuidado De la familia Para la educación De los hijos Para las actividades Trascolarias Claro Eso también es conciliación ¿No? Digo Sumar también Sumar Sumar Me parece muy importante Y además Dentro de la estructura De la familia Hay que conciliar También ¿Qué es conciliar aquí? Pues conciliar Los deseos Y las aficiones Individuales Con Los deseos Y las aficiones Conjuntas De la pareja Trabajar Para la relación De pareja Trabajar Para el alimento Individual Y trabajar también Para la familia ¿No? Atendiendo Las necesidades De los niños Cuando son necesarias No porque Yo considero Que sean necesarias ¿No? Porque es una realidad Claro Porque es una realidad Estaba pensando antes En la conciliación Del sueño ¿No? También Que también hay que Permitirse el descanso Claro Cuidarse Dejarse soñar Dormir ¿No? Digo Alimentarse bien Desear ¿No? No tener miedo A los propios deseos Aunque no sea el momento De realizarlos Aunque O aunque no puedas Dedicar todo tu tiempo A realizar esos deseos Sino una parte Sino una parte de tu tiempo ¿No? O sea que es muy importante Vemos No renunciar A nada ¿No? Sino que Porque cuando se renuncia Se renuncia a nada También La verdad Poder asumir Las responsabilidades Que se han Que se han producido Que ha sido produciendo En tu vida ¿No? Tu responsabilidad Tu papel como padre Como madre Además de Como hombre O como mujer Y Y Respetar también A ti A tus deseos ¿No? Entonces También Claro Porque en ese sentido Un trabajo personal Va a ser fundamental Claro Que la conciliación No la debemos entender Única y exclusivamente Como se entiende Entre lo laboral Y la vida personal Que también ¿Vale? Es la conciliación De las diferentes funciones Que un sujeto Que una persona Desempeña En su vida Para Alimentar Bien Su Su espíritu Su alma Para enriquecer Su Su vida profesional Su vida Personal Su Su cuidado personal ¿No? Solo de esa manera Podemos después Conciliar Tiempo Porque claro Si uno lo piensa La conciliación Como simplemente La organización Del tiempo Que muchas ¿No? Siempre se tiende A pensar Desde lo exterior Entonces te olvidas De lo psíquico Te olvidas De lo más importante Que eres tú Porque si en ti Digamos En tu mente Se pueden conciliar Se pueden conciliar Todas esas funciones Entonces si puedes Ir al mundo Con esa habitación Bien amueblada ¿No? Que eres tú Que eres tu mente Porque lo primero Lo primero Para poder llevar a cabo En la realidad Cualquier acto Hay que poder pensarlo Claro ¿No? Si no podemos pensarnos En todas esas facetas ¿No? Que todas ellas Tienen límites ¿Vale? Y que tienen Unas legislaciones Y unas normas Que debemos acatar Y cumplir Si no podemos pensarlo Si no nos podemos pensar Dentro de la función laboral Dentro de la función madre Dentro de la función esposa Dentro de la función ¿No? Hablando en femenino Lo mismo en masculino ¿No? Si no nos podemos pensar No nos podemos llevar a cabo Entonces Se trata de poder encontrar Un punto de encuentro En uno mismo Para que la realidad Sea posible ¿Vale? Además Hay que tener en cuenta Que esto de función Padre, madre Hombre y mujer Se da en todas las personas Exacto Es decir Que también la función madre Se va a dar En el trabajo Cuando te viene Un cliente Con una problemática Y le tienes que cuidar Le tienes que atender Sus necesidades Le tienes que alimentar De alguna manera ¿No? O la función padre Cuando tus empleados Necesitan un límite Que le pongas una norma O un tiempo ¿No? O pongas una ley En la empresa Eso es función padre O función hombre o mujer La mujer es esa posición Más pasiva Entre comillas Que requiere mucha actividad Pero que para la creatividad Es necesaria La función mujer Y la función hombre Es actividad ¿No? Es realización Quiero decir Que esas cuatro funciones Se van a dar En todas las personas Seamos hombres O mujeres Y todo el tiempo Y todo el tiempo Que esto también es importante Porque no es Tampoco en el comienzo De una maternidad O de una paternidad Que se produce esto También puede ser Que en el desarrollo De las funciones Haya cambios ¿No? Se produce un cambio laboral Se produce un cambio Un cambio Que sea una problemática familiar Que hay que resolver En todos esos momentos Todas estas funciones Que estamos diciendo Psíquicas Padre, madre, hombre o mujer Entran en juego Se posicionan ¿Vale? Uno Y aparte dentro del mismo día Dentro del mismo día Van cambiando Uno va cambiando Sí No es una única En cada momento Y además tiene que ver También con el desarrollo Del proyecto empresarial Del trabajador autónomo De su desempeño profesional Hay momentos Donde uno Digamos que ha dado a luz El proyecto Claro Es una madre primeriza También Por el proyecto profesional Hay otros momentos Más maduros De la tarea profesional Donde uno tiene que cambiar De posición Porque Digamos Lo saludable Será Esa capacidad Para cambiar De función ¿No? En función De lo que se requiere Claro Que dentro de un trabajador autónomo También se producen Diferentes etapas Que están muy Muy relacionadas Con todas estas funciones Que hemos dicho ¿No? Digo Como decía Virginia En un principio Hay que crear el proyecto Hay que ¿No? Y al final El embarazo El embarazo Es un proceso de creación ¿No? Creas una vida Hasta que llega al mundo ¿No? Entonces Digo que también Cualquier emprendimiento Laboral Conlleva un momento De creación Puesta en escena ¿No? Ahí donde se va a ir Estableciendo Bajo las leyes De los autónomos Pues todos los protocolos De actuación Que me van a llevar A que el negocio Empiece a funcionar ¿No? Esto es Súper importante Y hay que acompañar A esa criatura Que están haciendo ¿No? A ese proyecto empresarial ¿No? Que la conciliación Es un acuerdo Es un acuerdo Con uno mismo ¿No? De todos los sistemas No nos olvidemos Que en el aparato psíquico Se producen relaciones Intrasistémicas E intrasistémicas Es decir Se relacionan El inconsciente La conciencia Y el preconsciente ¿No? También con la realidad Con el yo Ello Y super yo Entonces Entre esos sistemas Se relacionan Y También se combinan Entre los diferentes Sistemas ¿Vale? Todo es una combinación Todo es una cuestión De cantidad Y ya lo hemos dicho Muchas veces Y lo queremos Seguir repitiendo ¿No? El aparato psíquico ¿No? También se regula Por el principio De la cantidad ¿No? No de la cualidad Que también Esto es otra cuestión Que debemos aclarar ¿No? Que cuando hay un exceso De cantidad Puesto Por ejemplo En el super yo Hay un nivel De exigencia O de control Si eres muy moralista Pues Las cosas Que se salgan Un poquito De lo que tu moral Te permite Ya no te van a gustar Ya no vas a aceptar Esos proyectos Ya vas a querer Cambiarlo Porque tu No es acorde Con tu moral ¿No? Sí O cuando hay un defecto El super yo También ¿No? Claro Hay un exceso Por ejemplo Del yo O un exceso Del ello ¿No? Entramos en realidades Paralelas Incluso ¿No? Salimos Incluso Podemos llegar a salir Incluso De la propia realidad Material Y crear una realidad Psíquica Totalmente diferente En la que vivo Y habito ¿No? Bueno Claro Sí Sí, sí Es así Como está pasando Ahora mismo Con los No es que me acordé Ahora con los medios De comunicación Que están Están creando En este caso Tiene Digamos que hay Como un objetivo En el delirio Y es más fácil Que te contagies De ese virus Económico Detrás Muy fuertes Para generar La ola de miedo Que están Que están difundiendo Los medios de comunicación Que trabajan Para los poderes económicos Claro O sea Esto hay que decirlo Se acabó Nos da igual Que nos escuche No, sí Digo que también Estamos generando También una Contracorriente Porque es que No puede ser Que haya esa manipulación De los medios ¿No? Claro Que afecta económicamente A las empresas Que está afectando A los negocios El mundo financiero Está detenido Está detenido Con el tema Del coronavirus Detenido Bueno Por el momento Es una cosa De parálisis Una cosa de parálisis Pero bueno También A ver si empiezan A invertir en producción En vez de invertir Tanto en especulación Financiera Ya bueno Bueno Ya sabemos que es difícil Para eso Habría que cerrar La bolsa Las utopías Son maravillosas Habría que cerrar La bolsa Lo que tenemos Que intentar también Es conciliar Con todos estos Estos acontecimientos Que suceden En la realidad ¿No? No permitir Que nos invadan O que nos afecten De una manera Bueno No podemos creer Tenemos que hacer Una lectura ingenua De la realidad No Por favor Lean Claro Hay que leer Y por eso Nosotros también Les transmitimos Esta visión Psicoanalítica Lectura psicoanalítica De la realidad Claro Donde hay que tener En cuenta Esa sobredeterminación Económica Que está siempre Y que es la que comanda Las relaciones De intercambio Siempre decimos El miedo El miedo a que los otros Le transmitan no sé qué El miedo a los otros Total Entonces los medios Al final lo que vienen a hacer Es hacer más fuerte Esas tendencias Del aparato psíquico Para que la gente Se aísle Para generar individualismo Claro Para fomentarlo Claro Para que la gente Para que no haya Colectividad No hay grupo Cuando hay división La fuerza Se diluye Claro Es más fácil El control El manejo De las masas Ahí son masa Son espectadores Claro Qué fácil es Dominar Dominar a los espectadores Ay Dios mío Qué necesidad teníamos De decir todo esto Es que Es muy brutal Es muy brutal Lo que está pasando Porque además Es un virus Que tiene una Qué nada Me enoja la gripe La gripe mata Al daño más personas En España Que hay cuatro infectados Y todo el día Hablando de cuatro infectados Del coronavirus Vamos Huele a chamusclina No Sí, sí Totalmente Totalmente No Y aparte Lo que está más allá No Digo es claramente Desde mi punto de vista Está un ataque contra China Sí, claro Es una cuestión económica Contra China Suspendieron La feria Yo creo que es la pelea Por el 5G Claro Porque China Iba a presentar La tecnología Más novedosa En 5G Que son los únicos Que la tienen En Barcelona Y han suspendido La feria De Barcelona Han suspendido La feria Y además Han prohibido La actuación De Huawei En Estados Unidos Y el otro día Oí una noticia Donde Trump Directamente decía Que como España No echa Huawei Del territorio español Va a tener consecuencias Ah, mira tú Claro Digo Qué casualidad ¿No? China Japón Irán Irak O Irán Que era No La otra zona afectada Italia Italia Y ahora están empezando A ver casos en España ¿Quién o que no? Pero también Qué curioso ¿No? Digo España ¿Qué lugar ocupa siempre? Sí Frente a Estados Unidos Me llama la atención ¿No? Sí, bueno A ver si dejamos De estar tan Presentes ¿No? Tan presentes Bueno Es pero Debe ser Somos una zona estratégica Está claro Sí Pero bueno A nivel mundial En España La localización Realmente Pasa con todos los países Lo que pasa es que estamos en España Y nosotros Nos enteramos Nos enteramos De lo que pasa aquí Es una cosa narcisística También Claro Narcisista Y Somos nosotros El punto de mirada de Trump Claro Es el mundo entero Es el mundo entero Y allí donde no lo puede conseguir A la fuerza Digamos Con presiones económicas Lo consiguen A la fuerza violenta Con guerras Claro Que es muy difícil Conciliar las tendencias Humanas ¿No? Las tendencias hostiles Y las tendencias sexuales Sobre todo cuando no se hace un trabajo Porque claro Estamos hablando a nivel de conciliación personal Pero también Hay que hacer un trabajo Para conciliarte con el otro ¿No? Con el mundo De aceptar las diferencias Porque el ser humano Porque el ser humano es así Mayoría absoluta ¿Eh? El ser humano es así Estados Unidos Decía Freud ¿No? Cuando le preguntaba a Einstein Sobre el porqué de la guerra Porque el porqué de la guerra Le pregunta a Einstein Y después de argumentarle En un texto maravilloso Que se lo recomendamos Le concluye diciendo El ser humano es así Sí Entonces claro Hay que hacer un trabajo Sobre uno Para poder conciliar Pero el que es conciliar Es aprender a renunciar A esas tendencias hostiles A esas tendencias A esas tendencias Eróticas sin límites Eróticas ¿No? Eróticas desubicadas Sí Esto hacia la familia ¿No? Porque hay que salir de la familia Claro Al mundo Si estás en el mundo También tienes familia Pero si te quedas en la familia Te quedas sin mundo Te quedas sin mundo Es así En el mundo está la familia En el mundo está todo Está la familia Los amigos El trabajo Total El crecimiento Está China Está Estados Unidos Está el coronavirus Y todos somos diferentes Y convivimos Somos semejantes Pero diferentes Exacto Entonces hay que aceptar Lo semejante Y hay que aceptar Lo diferente de lo semejante Porque es que no hay dos seres humanos iguales No es que los chinos Y los occidentales Seamos distintos No Es que dos occidentales Son distintos También son distintos Claro Incluso yo conmigo misma Soy distinta Claro Ya no es la de ayer Ni la de hace media hora Si te quedas ahí Pues ya te enfermas Claro Después de todo lo que estamos diciendo Algo distinto Nos tiene que producir Por supuesto Un alivio en el alma Por favor Un alivio Claro ¿No? Conciliar Conciliar Es aprender A tolerar A sumar A sustituir ¿No? Eso es lo que tenemos que aprender Dentro de nosotros mismos Con los otros seres humanos Y por supuesto Con la actividad laboral Claro Vale Se va el cliente Con el que acabas de hablar Y llega otro cliente Ya está Tienes que sustituir No te puedes quedar pensando En lo que hablaste Con el cliente anterior Porque entonces Pierdes al nuevo cliente Claro O tienes una sensación de malestar O de tristeza En un momento puntual Y en ese momento Entras en una reunión Y no puedes seguir Con la sensación de malestar Tienes que ponerte En la función Del que entras en la reunión Eso es muy importante ¿No? Estar donde estás En cada momento No creerte del todo también ¿No? Aprender a desconfiar de uno Desconfiar de tus sentimientos De tus fantasías De tus pensamientos Y esos que tienes Cuando estás en la reunión Que te asalta un pensamiento Que piensas sobre Lo que pasa Que tu hijo Que le pasa en el colegio O tu marido ¿No? Porque eso Desconfía de eso Porque es para estropear La reunión Es para estropear Lo que estás haciendo En ese momento Porque no vas a resolver Lo que pasa en casa O lo que ¿No? Lo que te pasó hace dos horas No Eso es para molestar Para molestarte a ti Y para molestar Lo que estás haciendo La actividad ¿No? Es muy importante Y para eso la verdad Que hay que tener La mente limpia ¿No? Esa capacidad De que la mente Esté en cada momento En lo que tiene que estar Limpieza mental Que para eso Sirve el psicoanálisis Claro Porque es Conciliación También Entre Esa limpieza mental Implicaría La eliminación De los afectos O de los sentimientos De las actividades Que no requieren Esos afectos Y esos sentimientos Que son casi 100% De las actividades Pero bueno Claro Pero como no se pueden eliminar Porque somos humanos Exacto Es tenerlos en cuenta Se pueden psicoanalizar Exacto Porque somos humanos No hay que Es como una depuradora Es una depuradora Es una lavadora de alma Es verdad Es un detergente Porque es que No podemos solucionar Que somos humanos Porque a veces También el problema Viene cuando uno No se reconoce humano Entonces que vas a conciliar Si no concilias Tu ser humano Que es una máquina Y no Eso no va Te vas a enfermar Claro Conciliar el ser humano Es conciliar El inconsciente Con la conciencia Con el inconsciente Que tienes sentimientos Y que a veces sientes Odio hacia tu marido O hacia tu mujer Al que te ayuda Hacia el cliente Que más te paga No le soporto No le soportas Bueno Tolera O sea Tienes que psicoanalizar Esos sentimientos No es que Porque los Reprimirlos No, no quiero saber Nada de esto No O al revés Hay que trabajarlos Hay que poder verbalizarlos Claro Atacarte En algún lugar No se lo vas a decir Al cliente O no se lo vas a decir A la casa Y se lo vas a contar A tu pareja No Tienes tu lugar Que es tu lugar De psicoanálisis Tu consulta Y donde vas Y te tumbas en el diván Y te tumbas en el diván Y hablas libremente Y ahí cuentas todo Y no tiene Una repercusión social Negativa Claro Porque los deseos O los sentimientos Porque los sientas Eso no significa Que los tengas que hacer En la realidad Claro Sino que simplemente Hablándolos En tu análisis Ya lo trabajas Ya lo elaboras Ya está Se queda ahí Sí, sí Esto es difícil De entender A veces Pero es que es así Es que el cuidado psíquico Funciona así A los pacientes A veces les digo Yo soy tu cubo de basura Ven Suéltame todo Y te vas limpito Ahí Digo Es el lugar Donde uno suelta No dice ¿No? Es ahí Claro Habla Aprende a hablar Claro Aprende a hablar Aprende a hablar Porque a veces confundimos ¿No? Y vamos a la casa Y le contamos Esto es contra la conciliación ¿Vale? Lo que no hay que hacer Uno va a la casa Y le cuenta a su pareja Lo que le ha pasado en el trabajo O va al trabajo Y le habla con el compañero De los problemas Que tiene con su pareja Claro Y eso es hacer equipo Por favor Eso es enfermar la empresa O enfermar la relación Porque no es Hablar Hablar con un psico No es contar No es que tú Tú con tu pareja puedes hablar Y con tus compañeros Puedes hablar Pero no contar Lo que haces En otro tiempo En otro tiempo Y en otro lugar Claro Aprender a hablar De una forma General Aséptica Claro General Sobre cualquier cosa Se puede hablar Pero no sobre ti ¿No? Es una cosa narcisista También Es que no podemos dejar De hablar de nosotros mismos Eso también lo tienen Que tener en cuenta ¿No? Porque cuando alguien Te llega y te dice Uy, lo que me han dicho de ti Oh, fíjate lo que está pasando Es que no lo entiendo Cómo pueden llegar a hacer esto Están hablando ellos mismos Siempre No se lo tomen como algo personal Claro Hacia ustedes Claro Nada, nada Uno siempre habla de sí mismo Hable con quien hable Entonces También Esto Digo Si no me habla Del pacto De lo que hemos acordado Para trabajar O de ¿No? Sí, de eso que se encuadra Dentro ¿No? Es como si vas al psicoanalista Y el psicoanalista Te empieza a contar su vida Claro ¿No? Está desubicado No, es un psicoanalista En ese momento no Claro No quiere decir Que uno no pueda mantener Una conversación ¿No? Con el psicoanalista Que no Sí, pero sobre el paciente Que es el que paga ¿No? Es una cosa Es que quien paga Quien paga Se hace el dueño De ese tiempo Claro Y de ese espacio De ese lugar ¿No? Exacto Bueno, entonces vemos Que el tema de la conciliación Da mucho de sí ¿No? Sí, sí Da mucho de sí Desde el punto de vista psíquico Que estamos hablando ¿No? Claro Y es que en los trabajadores autónomos Con mucha más firmeza ¿No? Porque es como que Es la representación Del aparato psíquico ¿No? Con todas esas tendencias Deseos Moral Realidad Existencias de la realidad Todo puesto En el trabajador autónomo Porque también En el autónomo Para ver tendencias Para ver exigencias Bueno Va a estar Va a estar la realidad Viniendo ¿No? Que es como una representación Una proyección Del aparato psíquico Claro Y además que En el trabajador autónomo Tiene que conciliar Esas funciones también Él es su jefe Exacto Es su empleado Es el de marketing Es el de ventas En relación Recursos humanos En recursos humanos Inhumanos Sí Claro Entonces tiene que conciliar El departamento financiero Esas funciones ¿No? O a veces Existencializar Claro También esto es importante ¿No? Cómo el trabajador autónomo Piensa el dinero Piensa la familia Piensa el trabajo Piensa a los clientes Piensa el crecimiento Piensa el desarrollo ¿No? Todos esos pilares De cualquier vida Piensa la muerte Claro Todo esto Los límites ¿No? Claro Para el trabajador autónomo Señores Hay que psicanalizarse ¿Vale? Porque hay muchas Aquí Sí Porque Si no ¿Cómo lo vas a pensar? No es posible Es que claro Generalmente No se puede pensar Porque pensar No es que una vez Te venga una idea A la cara No Es pensar con otro Es desarrollar Hablar con otro ¿No? Ir construyendo ese proyecto Financiero Ese proyecto personal Poder pensar Que las cosas Tienen un límite Que hay cosas Que van a terminar Cosas que van a continuar ¿No? Sí Y eso A veces simplemente Por miedo a la muerte Uno no puede hablar De los finales No puede hablar De los límites Sí O no puede cerrar negocios No puede cerrar Claro O también Hay otras cosas Que determinan ¿No? El número de clientes ¿No? Está determinado también Por el número de la familia Claro Eso es muy habitual ¿No? Sobre todo al principio En las empresas ¿No? No puede pasar De De 8 o 2 clientes Porque son Son 8 hermanos Papá y mamá Claro Digo Que hay una determinación Inconsciente Bueno Y ese tiene 8 clientes Pero el que tiene Es hijo único Imagínense Una determinación Inconsciente Infantil Y reprimida Claro Y que está ahí En todos Que está ahí en todos Y que hay que Que trabajar Para poder ampliar Para poder salir De esa familia Imaginar Y de esa familia Inconsciente Al mundo Que el mundo es muy grande El mundo es muy grande Hay muchas personas Hay muchas posibilidades Hay muchas tendencias Muchas diferencias Tenemos todo Todo a nuestro alcance Hay que aprender también A utilizar los recursos Que uno tiene Realmente Si se renuncia A esas tendencias Infantiles Se abren Otras muchas posibilidades Es como el que renuncia A mamá Tiene acceso A todas las mujeres Claro Digo Con consentimiento De la mujer Claro Digo Y hasta de la mamá Y hasta de la mamá Claro Que la mamá Le dé consentimiento También es Es importante ¿No? Claro También conciliar Los afectos Es importantísimo Sí Porque a veces Uno piensa Que relacionándose Con otras personas Está siendo infiel A su madre A su familia A su pareja Bueno A su pareja ¿No? La mujer Es que me voy a tomar Un café Con un cliente Y estoy siendo infiel A mi marido Sí, sí, sí Bueno Me están proponiendo Un ascenso Y mi marido Está en una posición Inferior También Yo creo que también Hay casos ¿Cómo voy a ser? ¿Voy a ganar yo Más que él? Eso también es muy importante Esas limitaciones Que nos autoimponemos Tanto mujeres Como hombres ¿No? Dice Arturo Luna Esta señora Favorita los viernes Me encanta escuchar Bueno Muchas gracias Arturo Entonces sí Y la mujer Tiene muchas limitaciones Históricamente hablando ¿No? Digo porque Ella ha asumido Hay una sobredeterminación social Claro Ha asumido el papel De la reproducción A lo largo de la historia Y ahora Está Tiene que asumir Pero verdaderamente El papel de la producción En el mundo Claro ¿No? Porque hemos dicho Que la función Padre, madre, hombre Y mujer están todos ¿No? Entonces También hay que incluir Esas cualidades del hombre ¿No? Que son el trabajo Y la guerra Dentro de la estructura Psíquica Femenina ¿No? Igual que el hombre Tiene que asumir Las funciones El goce Y el amor ¿No? Exactamente Entonces Imagínense Que todos podamos optar A todo Respetándonos Bueno No sé A veces me pongo muy happy ¿No? Bueno Es que es así Es que no es que seamos Hombres y mujeres Sino que cada uno Tiene un porcentaje Un 40% masculino Y un 60% femenino El otro un 70% Un 30% El otro un 80% Un 20% Y depende de la hora del día Y depende de la hora del día Porque eso va cambiando Y lo bueno Es que vaya cambiando En función de los requerimientos De la realidad Exacto Y que uno sea capaz De permitir Hay que conciliar Con la realidad Claro Porque imagínate un hombre Que no tolera La posición femenina En él Que no soporta Porque se piensa Que es gay Si se pone en posición femenina Porque tiene una tendencia Homosexual Si se relaciona Con otras mujeres Y tal Entonces Hay un temor homosexual ¿No? Entonces Que hay que abordar Pues ese temor homosexual En su psicoanálisis Hablar de ello Y eso le va a permitir Después de la realidad Pues poder relacionarse Con ese grupo de mujeres Que no se atreve Con ellas A hacer la acción comercial O O con ese grupo de hombres Con el que no puede conciliar Porque es que se excita con ellos Claro Hay como un nivel de excitación De competición De Claro Y entonces Y entonces empieza a pensar Es que no Es que me persiguen Es que Entra en delirio Es que me odian Es que me odian Me odian Todos contra mí Todos contra el paranoico ¿No? Porque es frente a un deseo homosexual Por ejemplo ¿No? Que veis que son Mecanismos psíquicos Que pasan Normal En todo el mundo Son normales Pero que claro Que cuando uno no sabe No conoce Se asusta De esas cosas Que le pasan Y empieza a generar Sus propias soluciones Autosoluciones Que conducen A la sintomatología Claro Claro Porque no olviden Que los síntomas Son soluciones Son soluciones La mejor Que toma ese sujeto En ese momento Con los recursos Que dispone Con los recursos Que dispone Pero cuando uno Aprende a solucionar De otra manera No hace falta Enfermarse Eso es Y para eso Es muy importante El psicoanálisis De los trabajadores autónomos Es lo que estamos Queriendo transmitiros De todo el mundo Escucha Hoy Yo mandaba a todo el mundo Al diván Porque según esta La psicosis Esta Coronavirus Coronavírica Hoy Sería un buen día Para hacer un Diván colectivo Si Todo el mundo Necesita psicoanalizarse Eso está claro Pero En estos talleres Para los autónomos Estamos queriendo Resaltar La importancia Y mostraros La importancia Que tiene Que un trabajador Autónomo Se psicoanalice Es que es súper importante Para poder Producir Mala Para producir Y además Para aprender A gozar De trabajar Que eso es Mira Los trabajadores Más productivos Son los que más Gozan trabajando Ya está O sea No hay otra No depende De ninguna argucia Ni de ninguna artimaña De ninguna formación Siquiera Que también Vale Pero Los que más gozan Trabajando Son los que más producen Claro A su favor Tío Si ir a trabajar Es una tortura Te aseguro yo No No es lo que hago Es Como lo hago Que hago con eso En cada momento Claro Porque nosotros Siempre decimos Como dice Menasa En el aforismo En una sociedad Justa El trabajo Es un don Claro Pero vivimos En sociedades Injustas Eso es verdad Pero si uno Se va construyendo Esa justicia Es capaz De escaparse Por los eslabones Débiles Y además disfruta Con lo que hace Claro Pues bueno Ya no es tan injusta La sociedad Nada El trabajo Es Claro Es un don Mayor Claro Claro O sea que depende de uno Que al final La injusticia social No deja de ser un reflejo De ese Momento Edípico Incestuoso De injusticia Donde mamá Se va con papá También Oh que mamá No me dio No me dio Lo que Lo que me dio Esa totipotencia Que todos esperamos Que es la inmortalidad Ecefalo No me lo dio Me lo quitó Soy un mortal Claro Tengo que trabajar Para mi vida Ay un bien mortal Horrible Cuando realmente Trabajar es salud Y es La felicidad Solo puede hallarse En el camino del trabajo Dijo José Martín Tantas cosas La felicidad La belleza El amor La salud La salud Es con un trabajo No hay que trabajar Para el coronavirus Hay que trabajar Para tener un sistema inmune Fuerte Que te Preparado Para cualquier Que te proteja Tanto del coronavirus Como de cualquier virus Claro Si estás teniendo Un sistema inmunológico fuerte No te enfermas Y además Si te enfermas Porque Por casualidad Pues te recuperas rápido Claro Para eso hay que trabajar Hay que hacerse inmune También A los medios de comunicación También Hay que dejar de escuchar Los poderosos Los mensajes de los poderosos No dejar que nuestra inmunidad Quede afectada Por lo que escuchamos Que eso es Esa es la verdadera pandemia El miedo El miedo Que ha transmitido a la población Ahora hay millones Y millones Y millones De personas atemorizadas Esa es la pandemia No el virus Nada Esta mañana casi me matan A mi cuando Comento Tomando un café Que Que bueno Que es un ataque contra China Esto que está pasando Y casi te matan ¿No? Casi No Pero que dices Estás loca Pero como se te ocurre No es un virus Si lo encontraron En un lugar de China Como si La distancia Con Bueno Yo que sé No lo sé No sabemos como es Pero Queremos construir Una realidad Porque el El sujeto sano Es el que conoce Y acepta la realidad Para poder transformarla Y la transforma Claro ¿Vale? Entonces nosotros Conocemos cual es la realidad Y transformamos El discurso De tal forma Que nos permita Claro Porque Si vives Acercarnos de otra manera Si vives en la otra realidad En la que ellos te proponen Que no es la realidad No puedes cambiar nada Eso es lo que también Dependes de ellos Estás sometido Claro Que nada cambie Que todo siga igual Que el poder Lo tenga lo mismo Que el status quo Claro Y la realidad Se transforma La realidad Material Y la realidad Sí que se transforma Con frases Hay que decir frases ¿No? Claro Que sean A favor de uno Claro Poder pensar Cuidado con las frases Que dicen de sí mismos Que eso también es Por eso es mejor Decírselas a un psicoanalista Porque tú le dices Ay soy una mierda No hago para nada El psicoanalista No te cree Te deja decirlas ¿Para qué? Para poder interpretar Y de esa manera Generar la transformación Claro Porque el psicoanalista Va y te interpreta El uso de un mecanismo Que tú haces Lo que te interpreta Es cómo Cómo haces tú Las cosas ¿No? Te pones frente a ti Como un espejo ¿No? Para que te veas ¿Cómo haces tú? ¿Por qué las cosas Te van a cómo te van? Es por eso Entonces tienes que cambiar esto Para que te vaya De otra manera Es lo que te dice el psicoanalista No te juzga No es que te va a decir Eso no lo hacen bien No No es eso Tienes que poder pensar La realidad De otra forma Para que te vaya De otra forma Claro Y te muestra Cómo la estás pensando Claro Cómo la piensas tú No, no Yo quiero que me vaya bien Pero no hago nada Me tiro todo el día No me cuido No hago todos los procesos necesarios Que necesita un negocio Para que salga adelante Nada Pero yo quiero que me vaya bien Si es que deseo Yo lo deseo Pero hago todo lo contrario Pero no Porque realmente No hay conciliación Lo que deseo Es lo que hago Claro Ahí podemos ver Lo que uno desea No lo que digo que deseo Porque claro Me engaño todo el tiempo Así que Claro Mira El mayor drama del psicoanalista Es que el sujeto No quiere saber nada de sí mismo Y esto ya es Esto implica Darnos cuenta De que entre lo que digo Y lo que pienso Y lo que hago Hay abismos Claro Porque lo que hago Ya está Ya es un efecto De esa contradicción Entre lo que deseo Y lo que Y la censura Y lo que Mi moral ¿No? Ya es un efecto De esa contradicción Entonces que Que es cierto Que Lo que pasa Es que no queremos saber No queremos saber De nosotros Y de nuestros Verdaderos deseos Porque nos Nos avergüenzan Nos gana asco Claro Nuestra moral No nos lo permite Que seamos así De inmorales Nada Porque somos Los seres humanos Somos mucho más Inmorales De lo que creemos Y a la vez Mucho más Moralistas De lo que nos pudiéramos imaginar Bueno Y todo eso se da En una persona A la vez A la vez Como para no aprender A conciliar Claro Tenemos que aprender A conciliar Para que las cosas Puedan ir Mejor ¿No? Claro En vez de pensar Conciliación Entre la vida laboral Y la vida Personal Tenemos que hablar De psicoanalizarse Claro Y también Conciliación Con otra vida Mejor Claro Aprender a tolerar A que te vayan mejor Las cosas A que te vayan bien Claro Eso también es una conciliación Que hay que hacer Claro Porque a veces La realidad Nos trae Acontecimientos Que parece Que nos hacen ir peor O nos dificultan ¿No? Un avance Pero A veces Esa detención O ese impedimento O esa problemática Es porque después Va a venir algo mejor Tío Que aprender a tolerar También Esos momentos De incertidumbre Nos lleva A poder también Tolerar Esos momentos De bienestar ¿No? Que también hay que conciliar La incertidumbre Con el bienestar La angustia Con la angustia ¿No? Con el miedo Conciliarte con eso ¿No? Claro Todo eso que pasa en ti Con tu humanidad Si es que en el fondo Es conciliarte Con tu humanidad Porque la angustia Viene frente a esa humanidad De que eres un ser mortal ¿No? Con tu humanidad Y ser mortal No es decir Sé que me voy a morir No Es aceptar Que eres un humano Es con los actos Es decir Me cuido Hago lo que tengo que hacer Para que me vaya bien ¿No? Tengo relaciones Personales Beneficiosas Para mí ¿No? Claro No atacó Dejo que los demás Se beneficien De lo que hago Claro No 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 genero conflicto Justo con las personas Que me hacen bien Claro Tolero que la gente me ayude Claro Bueno Un montón de cosas Todo ese tipo de cosas Que son maravillosas Que muy bien Que tenemos que conciliar ¿No? Conciliarnos entre nosotros Como estamos haciendo hasta ahora Seguir conciliándonos Conciliaremos Y bueno ¿Y la semana que viene ¿Qué tenemos? La semana que viene Tenemos un taller para empresas Sí, pero ¿Qué es? Vamos a ver Espérate A ver si lo tengo yo por aquí Pero no Qué manía Siempre hacemos lo mismo Sí Tenemos esta costumbre Esta tendencia A no Revisar Qué taller nos toca La semana que viene Antes de terminar el taller Vamos al día Vamos, sí Día a día A ver Taller para empresas Habilidades para la escucha El viernes Día 6 de marzo Uy, qué bonito tema, ¿no? Vamos a trabajar Es un taller para empresas Aunque también va a servir Para trabajadores autónomos Y para todos ustedes Para todas las personas Que quieran participar Son habilidades para la escucha Bueno, y recordarles que hoy Tenemos una conferencia de entrada libre Que pueden ver por Facebook Por todas las redes sociales que compartimos A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Sobre la interpretación de los sueños Exactamente Y a las 8 y media La presentación del libro de poesía De nuestra compañera Elena Trujillo Elena Trujillo Están todos invitados Pueden venir presencialmente A nuestra sede En la calle Princesa Número 13 Sí, o también lo vamos a emitir en directo Online Su segundo libro de poesía Que se llama Camino de tus labios El machismo puede ser una forma De no conciliar lo femenino Claro Claro Exactamente De no aceptar lo femenino en uno Es el machismo Y entonces Y entonces rechaza Rechaza lo femenino Impone un modelo de ver la realidad Solamente Por la mitad Claro Reprimiendo la otra mitad de la humanidad Todo lo que aparece exagerado en uno Es para esconder algo Claro Para esconder su propia Su lado femenino Estoy extremadamente feliz Radiante Todo el mundo tal Hay una tristeza interior Reprimida Claro En el inconsciente Siempre es así Son pares antitéticos Claro Amo mucho, mucho, mucho A la persona Hay un odio reprimido El odio mucho, mucho, mucho Hay un amor reprimido También Envidio mucho, mucho, mucho Hay una admiración reprimida Claro También O un deseo sexual También Es así El aparato psíquico Es así Por eso es una cosa de cantidad Las exageraciones Hay que desconfiar Cantidad exagerada Si alguien te lleva y te dice Es que te amo mucho Eres el amor de mi vida No amo a nadie más Muchas gracias Son extraordinarias Gracias a ti Juan Bueno chicos Chicas Chicos Ah bueno Y también decir Con respecto al machismo Que las instituciones Que lo que son machistas Son las instituciones También Y que hay un miedo A la mujer Un miedo Al pensamiento femenino Porque es un pensamiento Distinto Que todavía no ha llegado A calar En las instituciones Pero que Ni mejor Ni peor Distinto Diferente Que también Hasta a la mujer Le cuesta Si Generalmente Ha estado más prohibido Para la mujer Claro Pensar Uf Claro ¿No? Se reprimió la sexualidad Y eso Reprimió el pensamiento Claro Porque si cuando se reprime Pensar sobre lo sexual Se reprime pensar En general Si hay una parte De la vida Que no la puedes pensar Y precisamente Es la más importante Para los niños Para la curiosidad infantil Pues entonces Se reprime el pensar Y a la mujer Tradicionalmente A lo largo de la historia Se le reprimió La sexualidad Y el pensamiento Y por tanto También La feminidad Pero es un pensamiento Tan distinto Que Que si la mujer Hablase Libremente En casa Ya simplemente Con eso Ya se revolucionaría El mundo Por eso Pues no se la deja Hablar Excepto en el análisis Claro En el análisis Habla todo el mundo Habla la mujer Habla el hombre Es una indicación Tiene usted Que hablar Libremente Fíjense Si no poner resistencia Claro Sin juzgar Conciliando Todos los pensamientos Que le vengan A la cabeza Dejenlos Dejenlos Salir Bueno Gracias a todos Os queremos mucho Hasta la semana Que viene Y sobre todo No se preocupen Ocupense Muy bien Besito Chao Chao Hasta luego Chao 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 Chao